Música Tú, lo rico de mi vida, la dueña de mis noches, mi amor Hoy que canto yo vivo feliz, y ni nunca voy a verte sufrir Porque puedo morirme Tú, es esa de mis sueños, te invito a mi castillo, yo soy Tú vas a llamar, fiel, servidor, ese tipo que brinda calor Pacho de cada beso Cómo apreciarte mi amor, lo que yo siento por ti No alcanzaría mi vivir, aunque sea eterno Vives en mi corazón, desde aquel día que te vi Por Dios que vives en mí, mi sentimiento Cómo arrepentirte, a donde nadie, no será mi amor Porque tú supieras que me apete, siempre mi corazón Yo he nacido pa' quererte, para hacerte siempre feliz No voy a esconderme, a donde nadie, no será mi amor Porque tú supieras que me apete, siempre mi corazón Yo he nacido pa' quererte, para hacerte siempre feliz No voy a esconderme amor, lo que yo siento por ti No alcanzaría mi vivir, aunque sea eterno Vives en mi corazón, desde aquel día que te vi Por Dios que vives en mí, mi sentimiento No voy a esconderme, aunque sea eterno No voy a esconderme, aunque sea eterno ¡Gracias!